¡Suscríbete al canal! 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 Con la película, Pepe, ya, ya. El objetivo está muerto, repito, objetivo destruido. Estás completamente seguro que no me va a devorar un maldito pres prehistórico. Me lo mantengo, señor. ¡Estaba la puerta abierta! ¡Ay, con razón! ¡Fue el viento! Bueno, ahora sí, a ver la película. Ahora sí. ¡Fuerza! ¡Ay, qué miedo! Pensé que se había metido alguien de verdad. Sí, ya sé. Un tiburón. Sí, imagínense que hay alguien dentro de la casa, pero esta vez fue el viento. ¡Ay, sí! ¡Con suerte! Bueno, a seguir viendo la película. Sí, sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hay que ir a la ventana. Hay que ir a ver, hay que ir a ver. ¿Vamos a revisar el plazo? Sí. Vamos a ir a la ventana. No hay nadie. No hay nadie. Ya sé. ¿Qué brasa? ¿Qué brasa? ¿Qué brasa? El viento. El viento. El viento no puede ser porque cerramos la ventana. ¡Sí! ¡Exacto! ¿Entonces? Hay que checar afuera. ¡Afuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Ajá, abuela! 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 ¡En el baño! ¡En el baño! ¡Vamos! ¿En el ropero? Sí. No, tampoco ni me viene la sala de cámara. ¡Ay, tampoco! Pues vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, abuela! Sí, 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 sí. ¡Ay, ya me dio mucho miedo! ¡Ay, ya mí también! ¡Es que soy la mayor! Quiero que estén mi papá y mi mamá. Sí. ¡Ajá, abuela! Sí, sí, sí. ¡Ay, ya mí también! ¡Sobre lugares! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pavel! ¡Sobre! ¡Sobre! ¿Por qué gritan? Es que hay un pantalón en nuestro cuarto. Sí, aquí no hay fantasmas. No hay fantasmas. ¿Dónde está la infección? Aquí está buscando nuestros zapatos. Pues de este lado va derechito. Ahí está el otro. Cada cosa que se imaginan aquí es muy bien. Pero aquí no hay fantasmas. Bueno, eso creo yo. ¿Y ahora tú me dijo que era para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Tranquilos, tranquilos. Hay un camino por allá. Y un camino por allá. Aquí vive en el coche. Y ahora se me ocurre hacer un disparijo. Fíjense, me hace muy buena idea. ¿Ustedes quieren más? ¡Sí! ¡Sin shampoo! A ver. Manola, Marcela y yo. ¡Y el libre! ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Vamos por acá! ¡Vámonos! Yo no sé por dónde vamos. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero igual hay que seguir. A ver si encontramos a nuestros papás. Ok. ¡Nos veremos, doña Tito! ¡Mucho miedo! ¡Mira! Aquí hay cocodrilos. ¡Sí! Pero no hay nada. Pero no hay ningún cocodrilo. ¡Ya sé! ¿Y dónde están los cocodrilos? No sé. Ahí está el caminito blanco. ¡Sí! Miren, aquí hay una salida. Chicos, ¿encontraron algo? No. Nosotros tampoco. Y estamos bien cansados. Yo también. Corrimos por todo el tiempo y no encontramos nada. Sí. ¿Entonces creen que estén en la playa? ¡Miren! ¡Hay un mapa! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ah! Ok. Pues aquí hay un lago. ¡Sí! ¡Miren! ¡Ahí dice el lago y el cocodrilo! ¡Sí! Pero no dice nada sobre la playa, hacia dónde llegar para poder encontrar a nuestros padres. Yo digo que vamos a una verca, a ver... Del lago. Probablemente el lago. Sí, bonito. ¡Mamá! ¡Papá! 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! 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 Son unas señoras guapas, bonitas y unas señoras que tienen una gorra con una camisa azul. ¿Cómo están desvestidas ellas? Ay, es que una tiene como tipo traje blanco con negro y la otra tiene una camisa negra con rayas verdes. Se parece como a Barbie. ¡Es mamá, Fernanda Luna, Barbie! Ay, verdad. Sí, es señor de negro, con gorra. ¡Ándale, señorita! ¡Ese, ese! Son de ellos, salieron de la ciudad de la gorra. ¡Ay, muchas gracias! ¡Córreme, niño! Pero no pueden ir solos. ¡Oh, mamá, ¿por qué? Porque como son menores de edad tenemos que cuidarlos y llevarlos hasta el área donde se muestran nomás. ¿Nos puede ser el favor de llevarlos? Claro, con gusto la llevamos. ¡Ay, muchas gracias! El arte de Guis Club. Se puede acercar aquí por... Ahí se les muestra. Por teléfono, por todos. No se muevan de aquí, ahorita viene mi compañero y él los va a llevar hasta el lado. ¡Muchas gracias, señorita! ¿Por qué se salieron de la habitación o dónde es que los dejaron? ¡Es que había un fantasma en el cuarto! ¿Fantasma? ¡Sí! ¡Sí! Porque no hay fantasmas. ¡De hecho había un fantasma y gritaron en el cuarto! ¡Sí! No se preocupen, ahorita los llevamos al área de recepción para que localicen, contacten a su papá. ¡Gracias! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias! ¡Gracias, salvadora! ¡Gracias! Niños, hasta aquí puedo llegar. Ahí está lo que es el área del transfer. Ahí pueden abordar el transporte para que los lleve con su papá a la habitación. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bye! Ay, mis hermanitas Cardenas, ¿cómo se pierden? Ok, copiado de verán y que aquí recibimos a los niños. ¡Dicho, ya están llegando! ¡Hola, buenas noches! Hola, niños, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo podemos llegar al lobby? Ok, mi compañero Carla nos va a llevar directamente al lobby de Gran Maya. ¡Aquí! Un placer. Hola, niños, mi nombre es Carlos, por favor tomen asiento, vamos a ir al lobby de Gran Maya. ¡Gracias, señor! Mucho cuidado y agárrense bien, por favor. ¿Me dan cachito? ¡Sí, de cachito! Niños, no, de favor, por su seguridad, nunca saquen las manos ni los pies del vehículo, ¿ok? Ok. ¿Quién los espera en el lobby de Gran Maya, en sus padres? ¡Sí! Ok, perfecto, tomen asiento, por favor. ¡Gracias, señor! Hoy siempre los de Gran Maya son muy buenos servicios. ¡Sí! 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 ¿Y el fantasma? Lo bueno es que ya vamos a ir a ver a nuestros papás. Sí, ¿y cómo vamos a dormir si está el fantasma? Pues vamos con nuestros papás. Sí, ellos los cuidan. ¡Ajá! ¡Nos dormimos con ellos! Sí, ellos no pueden combatir. Sí. ¡Nosotros estamos muy chiquitos! ¡No, hombre, mi papá no me atrapa en la chancla! ¡Con la chancla! ¡No, hombre, mi papá no puede matar con la chancla! ¡Ni que fuera cucaracha! ¡Ni mi papá! ¡Mi mamá puede matar con la chancla! ¡Ni mi papá no! ¡Ni mi papá no! ¡Ni mi mamá tiene el poder de la chancla! ¡Ni mi mamá tiene el poder de la chancla! ¡Ni mi mamá tiene el poder de la chancla! Sí, aquí van los niños. Ya los traemos aquí. Nos acercó al lobby. No se preocupen. En un momento nos acercamos. ¡Waah! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya fue la naturaleza. Sí. Sí. Árboles. Pues estamos resiliados de árboles. Pues sí, ¿verdad? Sí. A veces no se enojan con la chancla porque nos salimos en el cuarto. Sí. Y nuestras mamás también. Sí. Y a ustedes las dejaron en sagradas. Sí. A los que nos van a dar la chancla veladora son a otros. Sí. 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 ¡Aquí está la mano! ¡Ahhh! ¡Ay no mira! Estas son todas las atracciones que hay en Cancún. Mira Chichen Itza y el Silco de Soleil, bien padre ¿verdad? ¿De qué planearon? ¡Mira qué raro! ¿Qué están haciendo aquí ustedes? ¿Qué están aquí? ¡Un fantasma en el cuarto! ¡Ay no! Pero les dije que vimos que no se salieran. Es que había un fantasma y se escuchaba una risa bien fea. ¡Ay no! ¿Pero cómo que había un fantasma, Lili? ¿Tú crees? Un peligroso de haberlos dejado solos. A ver, bueno, vamos a preguntar a la redacción a ver si es lo que pasa en nuestra habitación. Sí. Sí, vamos. Ahorita que estamos... Si no, ¿para qué no lo acaben si hay un fantasma? Sí, vamos. 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 Vamos, Liliquita. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar ¿qué está pasando? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes señorita. Disculpe, lo que pasa es que comentan a los niños que hay fantasmas en la habitación. ¿Cómo que un fantasma? Sí señorita, de verdad, hay un fantasma. Un fantasma, familia. ¿Cuál es su número de habitación? Es la habitación 1531. Ok, muy bien. Lo revisamos también. A ver Ceci, ¿qué habitación era? 1531. No. Ah, ya, ya vi. No, lo que pasa niños es que arriba, en el cuarto, en el tercer piso, están construyendo. Entonces esos golpes que escucharon es de personas que están trabajando ahí. Martíale bien. ¿Y la risa? Ay, no se preocupen. Es la vecina de al lado que ella es una artista. Ella está ensayando. Ay, con razón te escuchó una risa. Es la del Circo del Soleil, es la pista de ahí. Ay, a ver niños, todo tiene una explicación. Y ustedes se aceleraron y se salieron del cuarto. Lo bueno es que aquí en Gran Maya los cuidaron muy bien y los trajeron hasta el lobby. Pero, señorita, ¿y por qué se cerraban las puertas? Ay, eso es porque tenemos una excelente ventilación. No se preocupen, es el aire. Ay, qué pena. Qué pena, ¿verdad, Lili? Qué pena, la verdad. Lili, disculpa. No se preocupen. Aquí no pasa nada de eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya ven, niños? Ay, no, qué pena. Bueno, con permiso. Y recuerden, amiguitos, si les gustó el video, suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Adiós. Adiós, chicos, los queremos. Adiós, chicas, los amo. Las Hermanitas Cárdenas, mira con nosotros, te divertirás. Las Hermanitas Cárdenas, vamos a cantar, vamos a bailar. Las Hermanitas Cárdenas, muchas historias, tú aquí verás. Mi hermanita es mi mejor amiga. Cantamos, bailamos.